bienvenido un día más al canal hoy os traigo 10 ideas de regalos personalizados con lo cual nos va a llegar más a la patata de una página que encontrado súper molona ya digo regalos personalizados y encima van desde los 8 euros son muy buenos porque son de muy buena calidad y muy útiles son útiles que no son regalos de los que vas a guardar en la estantería tal son regalos de los que vamos a dar mucho uso y son una pasada bueno antes de nada perdón si os da el reflejo de las gafas pero es que tengo un poco de conjunto he usado un desmaquillante que no debí haberlo usado porque es más malo más malo todavía y tengo un poco de conjunto y de hecho veréis que hago así a menudo bueno los regalos que os voy a comentar os voy a ir poniendo primero la foto del regalo y después os doy un poquito de información de dichos regalos de cuánto valen para las amantes de las tazas para los amantes de las tazas me parece súper divertido porque son dibujos muy muy simples pero muy bueno puedes elegir entre todos estos que te pongo a continuación y tú personalizar la taza con los personajes que quieran los nombres que quieras abajo y vale sólo ocho euritos ocho euritos seguimos no me digas que no sería chulo tener debajo de la rueda de navidad un montaje de una foto que tú hayas hecho de navidad de la familia pues todo envuelto con el papel de regalo con esa foto tu careto por todos lados este papel es de 80 gramos con lo cual es bueno es gordito vale y tiene una medida de 200 por 70 y va a personalizar con la foto que tú quieras que me dices para los más cerveceros o las más cerveceras esta jarra grabada láser y encima la puedes entregar el día que tú elijas que ya no sólo valga para ahora para las navidades no es que también te vale para un aniversario cumpleaños no me digas que no es chula a que sí me encanta es que me encanta encima tener una tarjetita y sólo vale 10 euritos 10 euritos nos encantan las carcasas de amor y estas así con fotos no me digas que no para mamá para papá para tu hermano para tu hermana para tu mujer para tu marido para tu novio para el amante para quien quieras con una foto con la imagen del personaje si eres friki pues el superhéroe que más te guste si eres furbolero pues con una foto del escudo de tu equipo o haces un montaje de la foto de tu pareja o de esa foto que hiciste cuando tu pareja estaba con el furbolista que le gustaba o tú con el cantante que le gustaba y lo llevas ahí en el móvil para siempre no me digas que no es mono el precio de las carcasas dependerá del móvil pero es en torno entre los 10 12 14 euros súper baratito súper baratito y muy personal y que me dices de esta pulsera para regalarosla entre las amigas para tener a todas las amigas ahí tu pulsera para regalársela a tu madre con fotos vuestras de los niños o de ustedes entre ustedes la pareja para tu mujer para tu novia les regalas las fotos más bonitas vuestras son seis fotos alrededor de la pulsera le va a encantar te lo digo yo le va a encantar y esto vale 10 euritos solo 10 euritos barato mono y le llega la patata seguro para las que nos gusta o para los que nos gusta las cosas de papelería me digas que este cuaderno personalizado con fotos, fechas, nombre, lo que quieras ponerle no es mono es que es genial me encanta o sea la foto así bonita es que sería una pasada ¿a que sí? te digo el tamaño del cuaderno es 15,2 x 21 cm es un cuadernito considerable y solo vale 15 euritos 15 euritos esta idea es súper original no es personalizada con fotos y nombres pero sí que es personalizada porque tú vas a atascar en el mapa las zonas que tú has viajado entonces es un recuerdo muy chulo una forma muy divertida de tener ahí puestos todos los sitios que has podido viajar la medida de este mapa es de 88 x 52 no me digas que más es 8 y solo vale 15 euritos para los más viajeros es súper lo perfecto y hablando de viajeros cuando salimos de viaje siempre necesitamos siempre vamos a necesitar porque nos puede surgir una emergencia una batería extrema pero que me dices de esta batería extrema que hemos visto con una foto es que los regalos con fotos llegan más a la patata lo digo y lo repito los regalos con fotos nos gustan más personalizados y encima esa batería te vas de viaje y miras esas fotos tan bonitas la que tú quieras puedes poner la que tú quieras la de tu perro la de tu mato la de tu mujer la de tu marido la que tú quieras el paisaje lo que quieras pues solo vale 12 euritos o sea es que una sin foto normal y corriente ya te vale 10 por 2 euritos más 2 euritos más la tienes conjunto no pasa que me dices de esta bola me encanta me encanta y si es con una foto dentro ya me parece que te encanta tiene 8 centímetros o sea que tampoco es una bola gigantesca es una bola muy mona muy mona y le pones la foto que tú quieres para recordar esas navidades tu navidad perfecta esa foto de esa navidad perfecta pues su precio es de 13 euritos son 13 euritos chulisimo y ya por último no es personalizado ni con nombre ni con foto vale pero si es personalizado con el gusto y es el maravilloso kit para secco que hemos visto y trae todo esto su tamaño es de 11 por 8 y su precio lo pongo aquí porque no lo tengo juntado que guay eh en algo de la luz vaya ya lo sé y yo pues lo casco lo digo no lo tengo apuntado así que lo dejo por aquí pero no me digas que no es chulo chulisimo o para los que les gusta hacerlos cortes es un regalo muy chulo y hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que estas ideas de regalos personalizados que yo creo que los regalos personalizados como uno nos gustan más y le he dicho que si es así si te ha gustado el vídeo manitas arriba si eres nuevo o no en el canal suscríbete que cada miércoles estamos aquí y con más ideas más ideas que nada que muchos besotes coquetes que no te vuelvas loco con las contras miércoles dióico y también los 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 todos los los las 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 Gracias.